¡Suscríbete al canal! Y las izquierdas, que entre derechas, los sacaban de las casas, los detenían de afuera, los llevaban de paseo, los llamaban los paseos, y los fusilaban. Lo cual era tan monstruoso que era una cosa horrible. Empiezan los bombardeos en Madrid. A pesar de los bombardeos, se forma el Congreso de Escritores Internacionales. Nos reunimos los escritores y formamos una alianza antifascista. María Teresa León juega un papel importantísimo como secretaria de la Alianza de Escritores Antifascistas y como una de las principales artífices del lanzamiento del segundo congreso de intelectuales en defensa de la cultura. Se recorre medio mundo y lucha porque triunfa ese segundo congreso. Incluso tiene una entrevista con Stalin. Bueno, la entrevista de María Teresa León y Rafael con Stalin fue de dos horas y cuarto. Y lo convence de que tienen que venir los escritores revolucionarios a Madrid, a la Madrid sitiada. Si yo tengo que resumir la personalidad literaria de María Teresa, me acuerdo por una parte de su labor como memorialista, porque me parece que Memorias de la Melancolía es uno de los grandes libros de Memorias de la Literatura Española Contemporánea y de la Literatura del XXVII. Quien quiera hacerse una idea de lo que significó la España de la República desde el punto de vista de una mujer, lo unida que iba la libertad de una mujer con la libertad republicana, quien quiera hacerse una idea de lo que significó la guerra, de lo que significó el exilio, desde luego tiene que leer Memorias de la Melancolía, que es un maravilloso libro. Me gusta mucho también otro libro suyo titulado La Historia tiene la Palabra, donde dejó memoria de todos los esfuerzos que hizo la República en su afán por defender la cultura y defender el patrimonio español durante los años dificilísimos de la guerra. Y me parece que María Teresa es también una novelista de mucho interés. Yo recuerdo con especial gusto una de las novelas que publicó en el exilio que se llama Juego Limpio y en la que reconstruye todo el mundo de la alianza de intelectuales antifascistas, la labor de la gente en la cultura, en la guerra civil y muy en concreto en las guerrillas del teatro. Cómo se involucró ella y se involucraron muchas gentes de la cultura en comprometer la cultura con la causa de la libertad. En Madrid sitiado en agosto de 1937, en la Alianza de Intelectuales, hicimos el primer homenaje que se hizo a Federico Muerto. Representamos el amor de don Perlín Plín con Belisa en su jardín. Yo era Belisa y el pintor Santiago Antañón era don Perlín Plín. Son recuerdos tristes. Ha pasado el tiempo. Ahora todavía pensamos que pobre Federico no puede estar con nosotros, no puede aparecer con su chistera, aquella tan divertida, quitársela y que vuele una paloma. Buena parte de su liberación como escritora tuvo que ver también con un compromiso político. Su mirada es política pero es también poética y yo creo que esa vinculación viene de la necesidad de unir su conciencia de mujer con su compromiso político. Es una mujer de una gran importancia pero muy desconocida, tapada, olvidada. En una de las obras que hizo Alberti entonces, El hombre deshabitado, se dice aquello de una paloma blanca duerme en la nieve, quisiera despertarse pero no puede, hay pero no puede. Yo creo que ahora se oiría desde la puerta de eso, sí se puede, se puede despertar esa paloma blanca y se puede comentar objetivamente lo que supuso la historia y la trayectoria política, cultural y feminista de María Teresa León Goyri. Gracias por ver el video.